Hoy se vee Ahí voy Vamos chico Porque tu no prefieres Un recor Imparables ¡Para que respuerte! Y te quiero Los Face Class Con Sam DJ Y tu mirada No sale Llegando con ti A subir Si no me amas Es mejor Ya hace tiempo Voy a llamar ¿Cuál? No eres la triste 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 Y te quiero Todo el día Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez haré siempre Y no eres más atrás No sería fatal Adiós, amor Hoy yo fui de ti, del amor Porque me fallaste Si nos vemos mi reina, Cristian, no vale Si hace tiempo voy a nadar, es igual No eres fascista y me trazas más Que mi Dios te podía curar No eres fascista y me trazas más 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 No eres tan diferente No eres fascista y me trazas más No eres fascista y me trazas más No eres fascista y me trazas más No eres fascista y me trazas más